hola qué tal chicos y chicas de youtube espero que estéis todos muy bien soy andros y bienvenidos a un nuevo vídeo desde andros daz en este vídeo os voy a enseñar a panoramizar los vídeos y a mejorar un poco la calidad de los vídeos de la sb o no de capturadoras como la ic capital que son capturadoras que no son hd también sirve para para otros para mejorar otras calidades como a mejor de la hdvr o la roxio mejora bastante el colorido y tal así que nada os intentaré explicar lo mejor posible la utilización del ciberlink power director 10 este es la versión 10 la 9 es casi igual y la 8 igual no tienen mucho mucho cambio así que intentaré explicarlo explicarlo lo mejor posible para que lo entendáis y bueno y que os pueda ayudar primeramente os voy a enseñar a panoramizar los vídeos aquí veis que tenemos un vídeo que está en 4 x 3 y bueno aquí no sale la ventanita que estamos en 16 por 9 y bueno pues para que si aceptamos pues se pondrá a la pantalla cuadrada como veis en pantalla ahora mismo no veríamos los bordes negros que veríamos en los vídeos de youtube pero bueno al subir el vídeo así pues se verían los bordes negros lo que vamos a hacer va a ser primeramente cambiar el formato aquí vemos arriba 4 por 3 o de la opción de 16 por 9 cambiamos a 16 por 9 y veríamos los famosos bordes negros que veríamos por youtube que bueno muchos de los vídeos que están muy bien pues nos jode estos bordes negros hay que se vean estas mierdas y nada aquí la opción sencilla sería pues estirar el vídeo pero qué pasa con esto que perderíamos información bastante valiosa como por ejemplo en este caso no se vería lo de que vamos perdiendo o aquí arriba veríamos que nos tienen capturada y bueno no se vería así que bueno esta opción no nos interesa porque perderíamos información de nuestras partidas favoritas así que lo suyo sería pues volver a ponerlo otra vez 4 por 3 y volveríamos a verlo cuadrado y los bordes negros y la opción pues más complicada bueno complicada no es complicada es bastante simple es ir a la pestaña de modificar que estoy apuntando con el cursor y aparecería otra 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 ventana otra pantalla con otras opciones para quitar la para ponerlo panoramizado lo que para quitar los bordes negros sería pues alargar bueno quitar el tic del mantener relación de aspecto y alargar él el vídeo no veremos ahora que lo tenemos panoramizado completamente bueno estas opciones ya los dejo que las explora y vosotros estas son para que el vídeo se mueva por la pantalla y tal consigáis que los otros vídeos se muevan pero bueno a esto no venimos venimos a lo de panoramizar y bueno vemos que por aquí tenemos un poquito de bordes negros todavía de nuestras capturadoras que a mejor gramen un poquito los bordes negros por lo suyo sería alargar un poquito más y aquí perderíamos de vista ya el borde negro que teníamos abajo y el de la derecha igual arrastramos y alargamos un poquito más el vídeo perdíamos de vista ya los bordes negros que tendríamos por aquí y allá arriba también tendríamos un poquito arrastramos la imagen para abajo y alargamos y ya conseguiríamos que se viera completamente bien completamente panoramizado pero todavía se vería un poquito la imagen tal se vería un poquito mal no como pasaría con la con las veo que se vería todavía la calidad original no pues vamos aquí a la opción de fijar mejorar y en esta opción pues veremos otras opciones más que es para mejorar la calidad del vídeo para que se vea mejor realmente a ajuste de iluminación sirve para que se vea un poco más iluminado el vídeo por si a lo mejor el vídeo se ve un poco oscuro podríamos que el vídeo ganaría un poquito de iluminación obviamente un vídeo que a mojo no tenga tanta oscuridad pues no le vendría bien pero bueno eso ya cada vídeo pues que queráis subir pues le va a ir retocando vais que arrastrando el cursor para que se vea aquí estabilizador lo que hacemos con esta opción es que la imagen se vería un poquito más grande como veréis ahora en pantalla sería un poquito más grande pero quitaría el movimiento esto es para para por ejemplo si está grabando a un colega lo que sea que yo que sé que está haciendo el tonto con dos patatas metidas en la nariz pues esto quitaría el pulso que tenemos a lo mejor que nuestras manos se vayan para arriba lo que sea pues quitaría ese pulso que tendríamos mal que se vería ahí como el que tengo yo pues se vería un poquito ahí como un terremoto y bueno eso lo arreglaría y bueno aquí veis que bueno en esta opción no nos serviría para nada bueno en la intervención de mi madre pues esta opción no servía para nada en este vídeo reducción del ruido esto para sobre todo por volvemos a la misma al mismo ejemplo de antes que el del colega que tiene dos patatas metidas en la narices no en la nariz pues esto es por si a mejor sus colegas están riendo y un coche vas a volar por detrás y empieza a pitar pues esto reduciría pues el ruido ambiente me figuro no lo he probado pero vamos o lo dejo que lo probéis por si a mejor os sirve a vosotros básicamente eso para reducir un poco el ruido mejora de vídeo esto es para mejorar el vídeo completamente esto es como una mejora de todo pero en el vídeo veríamos si marcamos la casilla que mejoraría todo la sombra la nitidez un poquito ahora el colorido y bueno si aumentamos un poco la barra veríamos que se vería ya completamente nítido y ya se vería incluso mal en algunos vídeos incluso se vería mal lo suyo no mejorarlo tanto no ponerlo tanto bueno eso es ir probando con vuestros vídeos es ir arrastrando el cursor y hasta que bueno veáis la pantalla en la que os favorece ajuste de color esto lo que tiene todas las pantallas todas las televisiones y todo todo en general brillo contraste matiz saturación y direz que esto es para mejorar básicamente la pantalla en sí no brillo lo que hace es bueno si veis ahora mismo que se arrastra el cursor pues es para poner un poquito más de iluminación aparte del ajuste de iluminación de antes pues esto es para que mejoréis un poquito la iluminación aquí vemos que ya se ve bastante bien contraste bueno antes de nada brillo si aumentamos el brillo a tope pues se vería en blanco y si lo quitamos pues se vería en negro esto ya es ir probando con vosotros con vuestros vídeos hasta que veis la calidad óptima que queráis contraste esto es igual esto es para que sea un poquito más oscuro el vídeo las sombras un poquito más marcadas pues esto a lo mejor si nos interesa un poquito más las sombras que se vea un poquito más marcadas pues le daríamos un poquito si damos mucho o tenemos poco aquí se vería gris y vemos si damos a cero y si damos a 200 pues se vería completamente con mucha sombra e incluso mal por aquí le quitamos y ponemos la mitad en matiz lo que te lo que matiza hace es para que se vean los coloridos más saber cómo explicarlo para que se vean los colores más fríos o más cálidos lo que pasa que claro si ponemos mucho se vería incluso mal y bueno y al revés igual se vería incluso mal así que esto es lo suyo sería dejarlo por la mitad aproximadamente a lo mejor un poquito si queréis pero vamos esto lo suyo sería dejarlo por la mitad más o menos saturación esto es para darle más color al al vídeo si lo aumentamos a tope veríamos que ganaríamos mucho mucho colorido no veremos que esto ya más amarillo esto es más azul y bueno esto en algunos vídeos que tengamos mucho colorido pues tampoco haría mucha falta incluso se vería incluso mal pero bueno eso ya cada vídeo pues es lo que lo que necesite no si damos a cero lo arrastre si vamos a hacerlo pues se vería en blanco y negro o sea lograríamos a lo mejor que si queréis a lo mejor hacer un montaje que que queráis un clip a lo mejor en blanco y negro pues eso lograríamos que estaríamos que estaría en blanco y negro en este caso no me interesa ponerlo en blanco y negro así que lo pongo a casi 200 a saco y bueno ni direz esto es para que bueno las letras se vean menos distorsionadas por así decirlo y bueno si arrastramos pues veríamos que ganaría un poco más de nitidez a la hora de ver las letras en el vídeo pequeño pues no se vería bastante bien si aumentamos al máximo se vería incluso mal así que lo suyo sería pues sólo aumentarlo un poquito lo suficiente para que se lea bien a lo mejor lo del 24 o perdiendo y nada balance de blanco pues esto igual lo de temperatura de color y tal eso no lo he usado nunca así que bueno si queréis probarlo por lo dejo a vosotros y bueno herramientas potentes también sirve por si queréis hacer un nuevo algún clip o lo que sea que se vea más ralentizado el clip de esa velocidad de vídeo y bueno aquí veis que podéis disminuir o aumentar la duración del vídeo se vea más lento más o más rápido pero bueno eso ya cada uno si queréis hacer un montaje o lo que sea que se vea rápido el clip y tal que que a lo mejor se vea mejor rápido pues con esto lograréis que se vea más rápido y bueno otras opciones que bueno tampoco he probado así que bueno eso dejo si queréis probarlas vosotros y vayáis viendo si os interesan o no y bueno antes de nada decir también bueno poner bueno para cortar el vídeo esto ya lo sabréis esto para este simple esto es fácil si queréis acortar el vídeo si queréis quitar alguna toma lo que sea pues igual hacéis esto y ya está y bueno para añadir vídeos para añadir la intro el final el final el ending este que es el que ponemos nosotros la otras otras opciones que a mejor queráis ir a otros vídeos o lo que sea pues simplemente es arrastrar hacia la barra está el que queráis y bueno aquí veríamos las tres los tres clics que quiero poner aquí bueno los juntamos para que se vean juntos y aquí bueno se lograría pues ver todo a todo junto no lo que pasa es que bueno yo lo que hago me voy a esta opción de aquí a la sala de transiciones y bueno aquí tenemos unas opciones para que el clip no sé no pase de un clip a otro como ahí directamente que se vea como más como un cambio más progresivo pues aquí le damos a desvanecer no por ejemplo esta es la opción que usamos nosotros para que no se vea directamente de un vídeo a otro pues damos a desvanecer y veríamos que la la imagen no se iría poco a poco no nos iría ahí de 200 a 0 se iría completamente si ya se va poco a poco no hay aquí pues igual lo ponemos aquí y veríamos que el clip empezaría más como de menos a más y nada si tenéis alguna duda antes de nada decir que si tenéis alguna duda comentaron el vídeo que no pasa nada que yo contesto lo más rápido posible y y nada bueno para producir el vídeo antes de irme propondré al final el vídeo para que veáis cómo ha quedado vais a producir y aquí pues tenéis otras opciones que bueno a mí no nos interesa porque ocupa mucho vale está ocupa mucho y tal y no nos interesa mpg mp eje 2 que está pues es el formato que siempre suelo hacerlo yo hay formatos incluso mejores o incluso iguales aquí marcáis en el nombre de perfil la pestaña que queráis pues si queréis 720p pues 720p lleváis aquí a esta opción que también es buena igualmente aquí os pone otras cuantas opciones de 1080 o 720 en windows media vídeo igual aquí marcáis la opción de full hd y bueno aquí puedes ir tirando y bueno esto ya mpg 4 igual pues eso sí probando vosotros también si queréis las opciones que os sale en pantalla la que más os adapte a vuestro a vuestra preferencia pues la cogéis en mi caso pues yo grabó en mpg 2 y lo suyo pues eso estaríamos a iniciar o bueno marcaríamos esta casilla yo siempre la marcó y bueno aquí en vez de si la tenéis habilitada mejor quitarla porque se vería la imagen no se vería cómo se va haciendo pero esto tardaría un poquito más si no nos interesa así que bueno bueno si os marca también la opción de tecnología de procesamiento de vídeo rápido pues la marcaríais porque se tarda menos y bueno os voy a poner al final del vídeo como ha quedado este clip y nada espero que se haya ayudado me despido por ahora espero veros en el próximo vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo adiós y 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